Hoy vengo a celebrar aquí en tu casa A proclamar que eres el gran yo soy Hoy vengo a entregarte todas mis cargas Pues libre quiero ser para cantar Qué grande, oh Señor, son tus maravillas Me gozaré por tanto en tu presencia Pero ya estaré contemplando tu hermosura Puedo afirmar que hoy estás en mi corazón Siento que tu fuego quema dentro de mi ser Por exaltarte, tu nombre proclamar Eres la esperanza que anhelaba encontrar La solución, llenaste mi interior Mi alto refugio, mi protector, la fuerza que me ayuda Escudo alrededor de mí, levantas mi cabeza La boca de mi salvación, eres mi fortaleza Te alabo, te adoro, te entrego toda mi vida Te amo, te exalto, Señor Jesús, mi salvador Qué grande, oh Señor, son tus maravillas Me gozaré por tanto en tu presencia Me deleitaré contemplando tu hermosura Puedo declarar que hoy estás en mi corazón Siento que tu fuego quema dentro de mi ser Por exaltarte tu nombre proclamar Eres la esperanza que anhelaba encontrar la solución Llenaste mi interior La roca de mi salvación, eres mi fortaleza Te alabo, te adoro, te entrego toda mi vida Te amo, te exalto, Señor Jesús mi salvador Tú me limpiaste con tu sangre que tiene poder Tiene poder, tiene poder Rompiste las cadenas que me ataban Hoy libre soy, libre soy La roca de mi salvación, eres mi fortaleza Te alabo, te adoro, te entrego toda mi vida Te amo, te exalto, Señor Jesús mi salvador Corazón, eres mi fortaleza Y tu amor, eres mi fortaleza Gracias por ver el video.